Música Hola, 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 salve YouTube Vamos a presentarles este juego maravilloso llamado Scribblen Nuts Unlimited para PC, un juego nacido de Nintendo DS, que es hermoso este juego, así que les voy a mostrar un pequeño gameplay a continuación Ok, se me había caído Bueno, este juego podemos hacer lo que queramos Por ejemplo, vamos a hacer un jet, a ver si está la palabra jet Pero hay una de las cosas que siempre me va a gustar ¿Cómo me bajo esto? Desmontar, ya Podemos hacer, principalmente, bueno Vamos a botar esto, cosas que no ocupamos Lo ideal es que lo botemos, vamos a crear un dios Ahí está nuestro querido dios Vamos a ponerlo por acá, hola dios Y claro, a cierto objeto podemos hacerle adjetivos ¿Cachai? O sea, podemos poner lo que sea gigante No sé si se puede hacer más grande A ver Muy gigante A ver Muy gigante Buda, maíz No Gigante Gigantesco No, creo que es el tamaño máximo Y puedo crear a diablo Diablo Antes de que se pongan a pelear Vamos a hacer lo gigante Lo gigante Bueno, también podemos hacer la muerte Y aquí tenemos que tener cuidado Porque nos puede matar Así que ¡Uuuh! ¡Mátalo a diablo! ¡Chit! Voy a hacerme un tanque Tanque Ah, perfecto Sí, se fue el tanque Gigante Vamos a poner el tanque Dos gigante Gigante Montar Atacar ¿Dónde está la muerte? Uh, no le quitamos nada Ah, pero ¿Qué hace? Bueno, también podemos A ver, ¿qué es el sincrimo, Ángel? Ángel no hay Abuelo 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 Desmontar Chao tanque A ver, abuelo Adjetivo Abuelo Abuelo zombie Ah, zombie Amistoso Amistoso A ver Abuelo zombie Amistoso Bueno, estas cosas Las podemos Usar nosotros Así que Abuelo Defiéndeme No Maté al gato A ver ¿Cómo puedo matar Esa cosa? ¿Qué se puede matar A la muerte? A ver Sí, creo que Vida Vida Chulu Ahí está Ya Ok Ya, ok Me da toda la muerte Bueno, el No, no, no Y el juego va Ah La voy a besar Ya Me aburré Chao Bueno, la cosa del juego Acércate por iniciarme La cosa del juego Es Principalmente Si puede Tutar todos los objetos No La cosa del juego Es ir Completando Ciertas características Que necesitamos Para que Nosotros juntemos estrellas Y vayamos pasando Los niveles Son como mini quest Y aparte Uno puede lsear Con todo esto Por ejemplo Bueno, vamos a acercarnos A él Ir Sí Este es como El nivel de tutorial A ver Vamos Empezar Lo más básico Esto te explican Así como Lo básico Lo básico Del juego A ver Algo para Limpiarlo Lluvia Nube Bien Mike Nube Nueve Nube Nueve Cielo Ah, bueno Es que Este tutorial Pide como Agua Manguera 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 Ya Lo necesito Esta manguera Que tenga agua Nada Unir ¿Qué carajo? A ver Ok, se escuché No, no Ah, Dios mío Ah Ok, ok Eh, pero Arrastra Esta manguera Pero No puedo creer Que Manguera Sí Sí Yo sé que Esa es una Manguera Dios mío Ah A ver Dejar tutorial Dejar tutorial Ah, Dios mío Ya, a ver ¿Dónde debo ir? Ahí está Ir Vamos a ir Vamos a ir a la capital Para ver Que podemos ayudar A la gente Eh Se supone que Todas las personas Que tengan Como un Como un signo Así como En la nube Podemos ayudarla Quiero que alguien Me entretenga Entonces Por ejemplo En este caso Vamos a Poner Payaso Feliz ¿Viste? No sé Se me ocurrió Lo primero A ver Veamos ¿Qué más? Oh, una gruda Me duele un ataque Voy a poner Mágica Vámonos Acentos Es una bruja Mágica Porval Oh, tengo un bastón Soy un mago Lol Ya, a ver ¿Qué hay que hacerle esto? Me estacioné En un sitio prohibido Vamos a ponerle Estacionamiento Estacionar 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 Emocionante Económico No Yo puedo hacer esto En el tractor Lo puedo golpear A ver Estacionar Voy a poner No me pesco Estacionamiento A ver Ah Voy a poner Ah Estacionamiento Estacionamiento Exterior Exterior Grúa Grúa Ah Necesito Necesito una grúa Grúa Remolque Y Montar Y Maldita Pistola No Esto no Mierda Eso no Tenía que pasar Desmontar Ya Pero que onda Ah Dios mio Espérate No No Ok Eso Uh Ya Eso esta bien Eh Sueltate Sueltate La Interactor Que Ah Pero mi cadena Jajaja Ah Dios mio Vamos a matar esto Ah Grúa Mágica Ya me aburrí Vale Vale Ahora Ya Ey Guídate Eso Ya ¿Qué? Ya Por Grúa Mágica Acá ¿Qué? Grúa Grúa Mágica Ay Dios mio Ya Ahora si Grúa Grúa Remolque Ahora si A ver si no Puedo fallar ahora Listo Ahora esta grúa Le vamos a poner Alas Alada Fuck the police Hater Con a hate Ya Vamos Quien más puede ayudarnos Y eso A ver Coloca a alguien En la cabina Para que sea Mi compañero Alguien en la cabina Para que sea Mi compañero Ah Le voy a poner Un emo Un emo Ya Tírate Ahí A ver Voy a Voy a ponerme Una espada De fuego Espada De acero Espada De fresa Espada De fuente Espada De miel Espada De nueve Espada De cedro Espada 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 Y Que Oye Mi espada Espada Esta es mi espada Y Y Y Bizantino Fuego 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 Falso Afato Fea Diamante Ah Pero eso es mi Ah Ok No Espada De diamante De De oro Ya De oro De espuma De cedra De panda De panda ¿Qué carajo Esto? Ah bueno No importa A ver Vamos ¿Qué más hay? Crea una fuente Para la ciudad Coloque un objeto En el agua Junto al interruptor Y enciéndolo Eso es como Una pileta Pileta Mágica Pileta Pileta De construcción Pileta Mala Pileta Mala ¿Cómo se llama Esa cosa? Ah Agua 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 Pero es una pileta Agua Ya No Lo crea una letra Ya Y yo enciendo ¿Qué? Ya Eso no Lo esperas Deja que Tengo moneda Ya ¿Qué más? A ver ¿Qué quiere este tipo? No No quiero participar A ver ¿Hay algo más Que puedo hacer? ¿Hay alguien que Necesita ayuda? ¿Qué es lo que sale? Ir Bueno El juego es súper Me venía a los Verdes de la capital El juego es súper Así como Que si se quieren relajar El juego Hay zombies El juego lo pueden hacer Tranquila Si violita ¿Vale? Ayúdame a comprobar La alarma No Ya Perfecto No Ya Ya ¿Cómo puedo subir? ¿Qué es esto? Transforma una guberneta En un coche de bombero Ya ¿Qué es esto? Vehículo de bombero Inicio Ah, ya Perfecto Es que no tengo idea Lo que estoy haciendo Pero igual A ver Ah, clean el líquido De la cabeza De Maxfield Para entrar a la cámara Sobre Nos quedan No quedan coches Debemos transformar Este coche No, no, ya ¿Dónde estoy? Ahí estoy Vamos a look de notas En el objetivo El coche De bomberos Mágico Mágico Móvil Móvil Manguera 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 ¿Cómo puedo crear esto? ¿Este qué? Voy a crearme Yo un coche de bombero Con mujer suela De rombo Un auto De los bomberos Bomberos Bombero Ah, bombero Adulto Auto Coche Coche Ay, dios mío Coche Bolero Bobo Bolera Baboso Baboso Barro Borde Buscanero Balado Barato Barroco Bombero Pero Pero Espérate Bombero Bomba Carajo Ok, a ver Camión De bomberos Ah, antes Camión De bomberos Bombero Caliente Caminante Comilón Cantante Carbón Camión Camión ¿Dónde está la acento acá? Lol Ah Camión Oh, ahí está Eso no es un camión ¿Qué caso ese camión es ese? ¿Qué chucha es este camión? ¿Qué crees? A ver Necesito No sé Ok, eso me pasa por no leer Ahí son tres cosas Ayudame a pintar el camión de bomberos O sea, ayúdame al camión de bomberos Ya, a ver Necesito Pintura Roja Pintura Cuadrada Pintura Color preparado para pintar Ya ¿Qué más? Dame algo que suene fuerte para añadirlo al camión de bomberos Eso tengo que hacer No tenía que construir un auto O sea, si podía Pero no me voy a salir Ah A ver Necesito una sirena 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 Dame algo que suene fuerte para añadirlo al camión de bomberos ¿Qué lo dices? Oye ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se lo cogió? Nuevo tráfico Haz que el coche se salte el tráfico Ok Se me ocurre trampolín Trampolín Mejor Leímos Alas Que sea ala Sí Sí Al fin Me estresé Bueno, cada uno Se pasa la etapa como uno es C Y Eso es lo que hace el chat en el juego En realidad Tiene Es como Tú puedes pasar la etapa como tú quieras Por ejemplo Vamos a poner Cita para la Horda Orca Horda Manada 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 No sé si no es manada Zombie Malvada Mangada Maniaca Mansa Mansa Mira como lo va a infectar a todos Ahora un zombie feliz Zombie Vegetariano Vegetariana Zombie Supuestamente este zombie vegetariano Ahora vamos a No sé cómo es el zombie Swat 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 Loco Swat Feliz Felix Feliz Ah Feliz Rayos Tenía que darle Tenía que darle pistola ¿Por qué se velean entre ellos? Escuadrón anti zombie No No necesitas Swat Con pistola Pastola Swat Ahora sí Vamos a hacer la guerra bien hecha Pistola Pero agarra las pistolas Pues Bestia Bien Cree Zombie con pistola Esto lo único que me puede ayudar es Ya No creo que Dios se transforme en zombie Cuchito Mare Ya Yo me voy No Tu contador de flamete Se pondrá rojo Si alguien flamete Ya no puede ser Que mierda he creado Weón Que mierda he creado Weón Cree el El infierno Weón Concha su madre Lo intenté Bueno Eso ha sido Conozcamos a Conozcamos Se me olvidó el nombre del juego Porque es muy largo Conozcamos a Scribble Nauts Unlimited De este juego para PC Espero que les haya gustado Recuerden comentar, suscribirse Nos vemos Adiós